En la carretera o vía que conduce al barrio José Antonio Galán, ubicado a unos 200 metros en la primera curva, subiendo parte derecha encontramos un amplio esparcimiento de bolsas plásticas, unidades sanitarias y sacos. Esto en un lote privado. ¿Quién los ha lanzado? No se sabe. ¿Cuándo? Tampoco. Pero la sospecha es que los depositantes de estos residuos son vivientes presuntamente residenciados no muy lejos de este lote. No creemos que algún habitante traiga las basuras desde COVID, Pablo VI, Villa Olímpica, desde la feria u otros alejados barrios de la ciudad y los lleven allí y los abandonen en ese lugar. Que alguien responda y dejen el lote limpio, porque si no, ¡el aguijón seguirá picando! ¡Suscríbete al canal!